Estamos, le decía, ante un hecho consumado. ¿A qué me refiero? Que la reforma judicial de López Obrador se va a aprobar tal y como se las mandó. Así se aprobaron los dictámenes en la Cámara de Diputados, así se aprobará en el Pleno de la Cámara de Diputados esta misma semana, el miércoles, la madre de abogada del jueves, a más tardar, y se mandará la minuta de inmediato al Senado, donde se le dará una primera lectura a esa minuta aprobada por los diputados y los senadores la van a aprobar igual que los diputados, la van a aprobar igual que la mandó el presidente López Obrador. Y tenían un punto, quien hablaba en esta manifestación, ¿los va a elegir el pueblo? No, 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 no. Los va a elegir Morena. Y si me dicen que Morena es pueblo, ¿por qué? Debe decir por qué. Porque el poder legislativo va a nombrar a 10, que es Morena, tiene la mayoría absoluta. El ejecutivo, el presidente va a nombrar otros 10, ya van 20. Y el poder judicial, la corte pues va a nombrar otros 10, que no serán 10, porque como van a quedar a partir de noviembre 10 ministros, y ya dijo Claudia Sheinbaum que renuncie a su derecho de proponer a 3 ministros, entonces, de 30, por lo menos 22, van a ser del régimen. ¿Quién está eligiendo, el pueblo o el régimen? Nada más esa pregunta. Nada más esa pregunta.